Porque hoy empieza la campaña de nuestra próxima presidenta, y para mí es realmente un honor el estar hablando aquí acerca de ella, acerca de todos los méritos que tiene, y también porque realmente yo también quiero la transformación totalmente del país. Nos vamos para el segundo piso, y va a decir la cuarta transformación. Entonces, si AMLO es un superhéroe para nosotros, Claudia va a ser la misma, o más que el mismo presidente, porque ahora ella va a tomar las riendas de nuestro país, y va a ser la mejor, porque a veces el alumno supera al maestro. Eso es lo que estamos tratando de decirle a todo mundo, incluso yo a mis vecinos, paisanos también que tenemos, o sea, que se unan a nosotros, porque esto es lo que realmente queremos todos, para que nosotros, o sea, en un día no muy lejano, regresemos a nuestro país, o sea, con todo el honor de poder estar con nuestras familias, estar unidos, sin tener ningún problema, que también nuestras familias, o sea, no pasen penas, no vivan, o sea, al día a día, todo esto, o sea, no, yo sé que lo va a lograr Claudia, y para mí es un honor también, o sea, que mi esposa, siendo dominicana, me acompañe, y me apoye en todo, o sea, ella todo el tiempo. ¡Bravo! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! Todo el tiempo, ella me ha estado apoyando en todo, o sea, yo me chuto todo en las mañaneras, en mi trabajo, me chuto en las noches, en los periodistas, o sea, eso no me lo pierdo, y me da mucho gusto, porque a veces, mi esposa, que si iba a ver otra cosa en la televisión, y yo le digo, no, 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 no va a ver esto. Incluso cuando yo le doy las palabras, de decir, ¿sabes qué? No hay problema, ¿quiere ver un programa? No, 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 ve tu noticia, es mejor. Y por eso mismo, o sea, yo siento mucho su apoyo, y ella quiere decirle también unas palabras. Muchas gracias. ¡Bravo! Hola, buenas noches aquí apoyando a Claudia, la primera presidente de México y estoy apoyando a mi esposa porque sé que es por una buena causa porque es honestidad, es todo lo bueno, todo lo que tenemos que tener en cada uno de nuestros países o sea, que el pobre, el rico, todos somos humanos, que todos tengamos los mismos derechos y sé que como Manuel López Obrador va a ser Claudia, para arriba las mujeres, para arriba Claudia arriba y dominicanos apoyando a México ¡Bravo! ¡Viva la mujer! ¡Viva! ¡Y vamos por el plan C! ¡Claro que sí!